Música Ciudad Magazine Virales se la jugó. La prenda preferida de Pampita son los vestidos. En más de una oportunidad Pampita, 40, dio cátedra de estilo. Especialmente, en los eventos. Cada vez que asiste a un lugar, todos se dan vuelta a mirarla. Jamás pasa desapercibida. Además de ser bellísima, elige outfits inolvidables. Si bien la prenda preferida de Carolina son los vestidos, esta vez, apostó a un look completamente diferente. Con muchísimo rock, la modelo lució un pantalón Oxford cintura alta. Lo combinó con una campera de cuero con cierres plateados a los costados y unos zapatos de taco altísimo. Todo en negro. Canchera, la modelo se movió al ritmo de la música y lució cada una de las prendas. Todo le queda bien. Música